Buenos días a todos. Empiezo mi rutina diaria. Llevo unos días desaparecida porque, bueno, está bastante ocupadita. Como siempre os digo, si me veis menos es porque estoy haciendo más. Y bueno, pues, ante un montón de comentarios y de preguntas y de conversaciones, lo que os quiero decir es que yo no estoy vendiendo nada en realidad. Estoy mostrando un estilo de vida. Estoy ofreciendo un negocio donde el consumo personal, la recomendación y la expansión son los tres puntos fundamentales para hacer crecer el negocio. Y busco personas que, como yo, estén buscando oportunidades, estén buscando ganar más dinero, diversificar, tener un estilo de vida saludable, tener un estilo de vida de calidad. Y entonces, esas son las personas que yo estoy buscando para enseñarles a hacer lo que yo hago. Y las que no, no pasa nada. Hay gente que se conforma con su vida, con ir a trabajar y llegar a casa y sentarse en el sofá y volver a levantarse por la mañana. Y esa gente también es feliz. O sea, no todos somos felices con las mismas cosas. Entonces busco gente que realmente quiera crecer, evolucionar y que siempre esté buscando. Como yo. Y la hay. ¿Vale? Me voy al gimnasio que llego tarde. Ya os seguiré contando. Un besito.